El aniversario de Trujubi Es la demuestra de unión, fuerza, dedicación que tomamos, nos juntamos, comerciantes, vecinos Para sacar adelante justamente un lugar donde hemos pasado muchas generaciones Todos hemos pasado por esta sociedad de fomento Hemos vivido, compartido, hecho de actividades, muchos deportes Por eso es que no podíamos quedarnos con los brazos cruzados Nos juntamos y fuimos para adelante Esto mismo es lo que tenemos que hacer en Trujubi, en el barrio Juntarnos, tirar todos para el mismo lado Lo que se demostró en la sociedad de fomento es que se puede hacer Más allá que haya palos en la rueda de gente Que ponga dificultades Si nos unimos, la verdad que todos podemos hacer algo grande Acá en Trujubi hay mucha gente con muchas ganas de ayudar Con muchas ganas de hacer algo por el prójimo Es por esto que nosotros lo que hacemos es unirnos con otras instituciones Hacer la fuerza, juntarnos, tirar todos para el mismo lado Es la única manera que tenemos de llevar adelante esta hermosa localidad donde vivimos Esto lo hacemos nosotros, día a día, con dedicación Es hablar, enseñar a los chicos, dejarles un lugar para que tengan, para que puedan disfrutar entre todos Unamos no como familia Hay muchas cosas para hacer Mucho para crecer Tenemos mucho potencial Tenemos mucha gente con muchas ganas de ayudar También soy miembro de un comedor que está en Malaber Datas 88 En el cual ahí se demuestra día a día Todas las ganas que tenemos de hacer algo para el prójimo Sigamos por ese camino Estamos ya en una relación de hablar con las otras instituciones Empezar a trabajar en conjunto Todos tenemos ganas de ayudar Mismo como hoy se llevó adelante la organización de este evento Es para esto que, así como nos juntamos para esto Nos tenemos que juntar también para hacer el bien por lo demás Vayamos, miremos para adelante Juntémonos, veámonos quién es el que tiene realmente Ganas de hablar, ganas de hacer algo Ganas de sumar Veámonos desde ese lado Juntémonos con esa gente Nosotros, desde la Sociedad de Fomento Le abrimos la puerta para que Todo aquel que tenga una propuesta de mejora para lo que es Trujuy Se acerque, la venga, proponga Lo escucharemos Como mucho, recomendaremos con quién tiene que juntarse Para sacarlo adelante cuanto más sea posible Así que desde ese punto es que Nosotros con las instituciones que estamos comprometidas a trabajar juntos Proponemos con esfuerzo, dedicación, con la verdad Proponemos esto Dejar una base para un futuro Trujuy Que sea lo mejor posible PAYA ¡Gracias!